¡Ay, Juan! ¡Los gravineros! Buenos días, buenas tardes Ahora, amigos, los documentos Ah, no los tienes ¿Va a meter el auto? ¡Tampón! ¿A ver? ¿Queremos hacer el narcotés? ¿Lo chupo? ¡Chulo! No, tienes que comprarlo, oiga ¡Sople! ¡Shh! ¿Por qué está en evidente estado de debilidad, señor? Oye, detenido ¡Ay, no! Le prometo que hago lo que quiera, pero no me lleve, por favor ¡Me tome una copita nomás! ¿Quieres meter la presa, weona? ¡Ay, me lo metes la presa, pero si sabe a uno nomás! Típico la curva que te galsan Para tu típico control en carretera Y para colmo los papeles Abrazado su cerveza hacia adelante Y su hierba en la guantera Cuando creíamos que estábamos perdidas Apareció un policía de primera Así es Un hijo tranquilo Estoy contigo Voy a ayudarte, mi guachito, lo que quieras Si tomamos algo Nos conocimos Para que nadie lo creyera En su casa me enseñó la pacocumbia ¡Ay, poniéndole color, métele cumbia! Y en la bola de los copetes Nos miramos a los ojos ¿Y pa' qué? Si me partió y se fue Tomo y cumbia Llegó la onda con los paco cumbia Con la manita en la frente Como yo Y otra mano en la cadena Con sabor Llegó la onda con los paco cumbia Y yo bailando con los paco cumbia El niño en mi corazón Y el niño se olvidó Pero algo me dejó Que me haya partido en los paco cumbia Ahora sí que nos llegó el loli Si no veis las estrellas que tengo aquí o no Ay, disculpe mi cielo ¿Y qué te ha sacado esta parte? Ah, ¿por qué no? Y con Juan Juan se quiere arreglar La buena caballero En su casa me enseñó la poni cumbia Ay, poniéndole el olor me de la cumbia Y en la bola de los copetes Nos miramos a los ojos ¿Y pa' qué? Si me partió y se fue Poli cumbia Llegó la onda con los poli cumbia Con la manita en la frente Como yo Y otra mano en la cadena Con sabor Llegó la onda con los poli cumbia Y yo bailando con mi poli cumbia El niño en mi corazón El niño se olvidó Pero algo me dejó Que me haya partido en dos Con la poni cumbia ¡Ah, ah, 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 chulo! Mi dolor me con la poni cumbia Y yo bailando con mi poli cumbia El niño en mi corazón El niño se olvidó Pero algo me dejó Que me haya partido en dos Con la poni cumbia ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gracias!